Un hecho histórico se dará en el fútbol europeo, la UEFA designó a una mujer para dirigir la Supercopa de Europa que la juegan el campeón de la Champions que es el Liverpool y el campeón de la Europa League que es el Chelsea allí la vemos en pantalla, ella es la francesa Stephanie Frappet que fue designada por la UEFA para dirigir este trascendental partido entre los dos campeones que tienen las principales copas de Europa los dos ingleses el Liverpool y el Chelsea van a estar jugando el 14 de agosto esta definición y una mujer va a dirigir ese partido, será por primera vez en la historia que se dé este arbitraje femenino en la definición de la Supercopa de Europa, es francesa ella, tiene 35 años en 2011 la FIFA le dio la responsabilidad de dirigir un mundial juvenil y el año pasado dirigió por primera vez en la liga francesa de fútbol, en la primera de Francia dirigió uno de los partidos, así que tiene ya vasta experiencia no se le olvide nada a usted, que memoria Stephanie, que memoria leímos sobre Stephanie Frappet, esta francesa que tendrá la oportunidad de dirigir la Supercopa de Europa el 14 de agosto entre el Liverpool y el Chelsea en Europa cobran igual las mujeres que los hombres, árbitros no, no también hay una diferencia, una desigualdad allí sí, es menos marcada que en otras partes del mundo pero hay una diferencia, todavía se está peleando por esa igualdad bueno, vamos por eso